El comandante de policía del departamento de Cundinamarca, coronel Flavio Mesa, habló para Letras Noticias acerca de unos operativos que se realizan en Soacha. A través de este allanamiento donde se capturan dos personas del municipio de Soacha, con información de la comunidad, se hace evidente y se logra la incautación de 1.500 cápsulas de medicamentos, especialmente antigripales, antibióticos y analgésicos, en cuyo interior encontramos drogas supefacientes, específicamente cocaína de alta pureza y bazuco. Estos delincuentes lo que hacían básicamente es tratar de evadir el control de las autoridades utilizando este tipo de camuflaje de droga para distribuir la droga a domicilio en municipios como Soacha y en el sur de la capital, en lo que tiene que ver específicamente con Ciudad Bolívar. ¿Realizaban otro tipo de delitos? No, estaban vinculados de manera directa con el tráfico, porte y fabricación de estupefacientes sin fracciones a la ley 30. ¿Ya tenían algunos indicios de estas personas? Sí, por supuesto, esta información se hace evidente a través de una información inicial de nuestra red de cooperantes, posteriormente se eleva un proceso judicial correspondiente, proceso metodológico, se avala por la Fiscalía General la solicitud de la Policía de Investigación del Departamento de Policía de Cundinamarca para hacer el registro de llanamiento y encontramos estas 1.500 cápsulas y estas dos personas en flagrancia, digamos, preparando este tipo de camuflaje, nuevo camuflaje para el transporte de droga. ¿Recomendaciones tal vez para toda la comunidad? La principal recomendación es denunciar, es informarle a los ciudadanos que la policía está presta a través de diferentes medios, la línea 123, que funciona muy bien en el municipio de Soacha, de la misma manera damos abierto un correo electrónico soachaseguro arroba.policía.gov.co donde podrán dar información, enviar videos, en fin, estamos con diferentes medios tecnológicos a través de teléfonos celulares, teléfonos inteligentes, recibiendo todo tipo de información que nos hace, digamos, generar este tipo de acción operativa que da estos resultados.